Hola, soy MJ, estás a punto de ver el segundo episodio de la serie La comida en el cine. Si en el primero hablábamos de Alfred Hitchcock, en esta ocasión vamos a hablar de otro director inglés cuya carrera destacó, y de qué manera, en Hollywood, el único e inigualable Charles Chaplin, uno de los cineastas más influyentes de la historia del cine. Vamos a hacer un recorrido por su obra a través de la comida y vamos a recrear tres recetas que aparecen en sus películas. ¡Vamos allá! Todo el primer tercio de la quimera del oro gira en torno a la comida, o más bien a la ausencia de comida. Dos buscadores de oro y un bandido se refugian de las inclemencias del tiempo en una cabaña de montaña. Primero se pelean por un hueso con restos de carne. Luego el personaje de Chaplin aplacará su hambre con una vela, para acabar cocinando su propia bota el día de acción de gracias y compartiéndola con su compañero. Este es uno de los momentos más recordados en la filmografía de Chaplin. El hombrecillo que interpreta, a pesar de su penosa situación, no pierde el entusiasmo ni la entereza. La dignidad está por encima de cualquier otro valor. Y de ello Chaplin hace un gag memorable. El hambre afecta especialmente a Big Jim, que imagina a su compañero como un pollo enorme al que no duda en intentar atrapar. Otro delirante momento con trasfondo dramático. La ausencia o escasez de comida es una constante en la obra de Chaplin, quien de niño la padeció en sus propias carnes mientras vagaba por las calles de Londres. La usa como medio para hacer reír, a la vez que constata lo duro que resulta para quien la padece. Lo vemos en Charlote Migrante, cortometraje construido también alrededor de la escasez de comida. Una sopa compartida gracias al vaivén del barco que lleva a los emigrantes europeos a América. Unas humildes habichuelas, comidas una a una para que parezca un plato fino. Un cliente apalizado por los camareros por no pagar o una moneda falsa que hace pensar al inmigrante lo que se le viene encima. Lo vemos también en Vida de perro. La olla de un vendedor ambulante que despierta al vagabundo, cuyo intento de comer una simple salchicha queda interrumpido por la aparición de un policía. La búsqueda de comida en una papelera. Los restos de una botella de leche que el vagabundo da a su perro. El robo con disimulo de unas cuantas rebanadas de pan en una parada de comida. O el vaso de agua compartido en el restaurante. Todo gags ingeniosos que giran alrededor de la búsqueda o ausencia de comida. En El Chico los personajes no duermen en la calle ni pasan hambre, pero sí son bastante pobres y viven básicamente de la pillería. Ello no les impide disfrutar de la comida que se preparan en su modestísima casa. El chico prepara a su padre adoptivo unos esponjosos pancakes para desayunar. Tanto el trabajo como la comida o las tareas de la casa están repartidas entre los dos, de forma que esta escena nos muestra la enorme complicidad que existe entre ambos. Chaplin no es, seguramente, el padre más idóneo y preparado, pero el chico es feliz a su lado y se demuestra en lo gozoso que le resulta un momento tan cotidiano como el desayuno. Estos pancakes son los short cream hot cakes típicos americanos, tienen una pinta bárbara y suelen acompañarse con mantequilla y algo dulce tipo sirope, miel o incluso mermelada. No me digáis que no os apetece prepararlos y pegaros un desayuno como el mismísimo Charles Chaplin. Pocos son los ingredientes que necesitamos para hacer estas tortitas. Cascamos un huevo tamaño L y separamos la clara de la yema. Este paso es importante puesto que montar la clara a punto de nieve es lo que le dará cuerpo a la masa. Montamos la clara con unas varillas a velocidad alta. Cuando empiece a espumar incorporamos 4 g de sal y seguimos montando hasta obtener picos firmes. Esta receta de hot cakes era al parecer la favorita de Charles Chaplin, de hecho la saqué de una de las páginas oficiales que tiene dedicadas. Voila, ya lo tenemos. Sin necesidad de limpiar las varillas vamos a mezclar 200 g de nata fresca con la yema. Simplemente batimos hasta que se hayan integrado bien ambos ingredientes. Yo he usado nata fresca o creme fraiche, porque aquí es más fácil de encontrar, pero los americanos suelen usar crema agria, la conocida como sour cream. Incorporamos 2 g de levadura química a 50 g de harina de trigo. Mezclamos y tamizamos sobre la mezcla de nata fresca y yema. Con ayuda de una espátula y movimientos envolventes vamos integrando la harina con la masa hasta que no nos queden grumos. Una vez bien integrado recuperamos la clara montada para incorporarla a esta masa. Lo hacemos en varias tandas y con movimientos envolventes. Debemos procurar incorporar el aire de las claras a la masa. Fijaos que textura más fantástica tiene la mezcla. ¿Veis las burbujas? Vamos ya a preparar nuestros hot cakes. Ponemos un poco de mantequilla en una sartén antiadherente. Cuando empieza a derretirse retiramos el exceso de mantequilla con un papel de cocina limpio. Toda la superficie quedará engrasada pero sin exceso. Fijaos la densidad de la masa, se quedará con la forma que nosotros queramos. Yo me ayudo con la cuchara, la echo colmada de masa y le doy la forma y tamaño que quiero. Dejamos que se doren por un lado y cuando veáis que le salen burbujitas ya podemos darles la vuelta. No hace falta darles más vueltas, simplemente las doramos por un lado, las volteamos y dejamos que se doren por el otro. Las vamos colocando en un plato amontonadas, unas sobre otras, mientras seguimos hasta terminar toda la masa. Como suele pasar con este tipo de preparaciones, las primeras no suelen quedar tan bien de aspecto como las últimas, pero están igual de ricas. Recordad ir poniendo mantequilla en la sartén si veis que se acaba. Para presentar colocamos un buen cubo de mantequilla encima y rematamos con el toque dulce. En mi caso he optado por esta deliciosa miel de sierra morena. Nunca había probado unas tortitas como estas, definitivamente se van a convertir en mis favoritas. Luces de la ciudad no tiene tantos momentos con comida como los anteriores y aquí el uso también es diferente. Es la primera película de Chaplin de la etapa sonora, aunque se negó a incluir diálogos y mantuvo los carteles típicos del cine mudo. En casa de la chica ciega la abuela corta unas rebanadas de pan de molde, seguramente casero. No se ve más comida que ese pan, por lo que se intuye que poco más tendrán para comer. En una secuencia posterior vuelve a repetirse idéntica situación. La abuela corta una rebanada de pan de molde en la mesa y nada de comida se ve a su alrededor. Cuando más adelante los problemas económicos acechan a abuela y nieta ya no vemos el pan, ni siquiera eso les queda. Como contrapunto, en las fiestas de la clase alta no falta la música, la bebida y la comida. Chaplin se burla de este tipo de fiestas a partir de un simple plato de espaguetis. El vagabundo, borracho y poco acostumbrado a exquisiteces, confunde la tira de confeti con un espagueti. El gag no puede ser más simple, pero a la vez más efectivo. El vagabundo sigue comiendo espaguetis, esta vez de la forma más fina posible. La cámara lo filma en primer plano, pues lo extraño que resulta para él esta acción lo aísla del resto. Es muy probable que estos espaguetis blancos fueran una variante de los fettuccine con salsa Alfredo. Es una receta creada en un restaurante de Roma, pero que se popularizó extraordinariamente en Hollywood, pocos años antes del rodaje de Luces de la ciudad. Vemos un ejemplo similar en el uso de la comida en Una mujer de París. Chaplin ridiculiza a los personajes a partir de lo que comen. Primero vemos al cliente millonario pasar por la cocina para elegir el ave más pequeña y supuestamente más exclusiva del restaurante. A los cocineros el pájaro simplemente les parece que es pequeño y huele mal. Luego vemos como preparan un plato tan absurdo como caro, unas trufas enteras bañadas en champán. Esta vez no hay escenas cómicas, pues la película es un drama, el primero en la carrera de Chaplin. Hay otro momento interesante que comentar, esta vez relacionado con la bebida. Cuando el millonario llega a casa de Edna Purviantz, lo primero que hace es abrirse una botella de vino y beber. Este gesto tan decidido indica claramente que esa casa es suya y es ahí donde guarda sus posesiones, ya sea vino o mujeres. La botella de vino estaba dentro del armario, de la misma forma que la chica estaba dentro de la habitación. Ambas salen por la puerta casi a la vez. Mirad qué plano, el millonario en primer término, al fondo su servicio, la criada y la amante. Tiempos modernos. Es, junto a luces de la ciudad, la hora más redonda y brillante de Chaplin. La crítica al capitalismo y la enorme desigualdad entre clases que provoca llega a su momento más surrealista cuando el patrón de la fábrica decide sacar el máximo provecho al tiempo del almuerzo de sus trabajadores. Un nuevo invento consigue que el trabajador pueda alimentarse sin dejar de producir ni un solo instante. El invento acaba siendo un auténtico desastre, pero las consecuencias de ese desastre solo las paga el trabajador. El espectador reirá carcajadas, viéndose reflejado a pesar de la exageración. A la bellísima Paulette Godard la vemos por primera vez mientras roba plátanos para su familia y otros chicos pobres, y su primer encuentro con Chaplin será después de un nuevo robo, esta vez una barra de pan. Hay muchos momentos con comida en tiempos modernos. Uno de los más recordados es cuando Chaplin de camarero pasea un pato asado por todo el salón de baile ante la desesperación del cliente. La comida mueve a los personajes, sueñan con la abundancia de comida o disfrutan de ella cuando se lo pueden permitir, siempre a partir de la pillería. Por ejemplo cuando se quedan de vigilantes de noche en un centro comercial o cuando Chaplin encarga una comilona en un buffet sin intención de pagar, pues sabe que irá directo a la cárcel donde vive sin preocupaciones. En la cárcel hay otra divertidísima secuencia cuando el salero del comedor resulta estar lleno de cocaína. Chaplin no solo era un genio interpretativo con una enorme capacidad cómica, también sabía cómo imprimir el ritmo adecuado a cada secuencia. De sus primeros cortos creados a partir de la improvisación e inspiración del momento, pasó a elaborar obras tan complejas como tiempos modernos, llenas de detalles y matices. Los gags no solo hacen reír, también hacen avanzar la acción y nos ayudan a entender a los personajes e incluso se permiten ir más allá, ya sea en forma de crítica o introduciendo elementos puramente dramáticos. En esto fue un director arriesgado e innovador. De todas las comidas que hemos visto en esta última parte, no nos vamos a quedar ni con la trufa al champán de una mujer de París, ni con la máquina de la fábrica de tiempos modernos, ni con el pato asado mareado. Nos vamos a quedar con los espaguetis con salsa Alfredo de Luces de la Ciudad. Esta receta también podría llamarse cómo sacar un recetón con tan solo 3 ingredientes. Eso sí, ni se te ocurra hacerla con cualquier pasta, cualquier queso o cualquier mantequilla, eso sería como no hacer nada. Si la haces con pasta de calidad, mantequilla Echiré o de Soria y parmesano reggiano con 24 meses de curación, tocarás el techo de la mismísima Capilla Sixtina. ¿Hay forma de mejorar el plato? Por supuesto, haciendo tu propia pasta en casa. En el canal tienes un vídeo de cómo hacer pasta fresca paso a paso, sin máquinas y todo a mano. Es entretenido, pero merece mucho la pena. Ponemos en una olla abundante agua con sal y cocemos la pasta. Para dos personas usaré 220 g de espaguetis. El tiempo de cocción, como siempre, dependerá del fabricante y viene indicado en el envase. El punto clave de esta receta es la mantecadura, término que dan al proceso más importante para hacer esta receta desde el mismísimo restaurante Alfredo en Roma. Es necesario que el plato esté caliente. Yo lo he metido en el microondas 30 segundos a máxima potencia. Echamos 40 g de mantequilla en cubos. Una vez cocida la pasta la retiramos al plato, directamente desde la olla sin apenas escurrir. Si arrastra un poco de agua de la cocción no hay problema, al contrario. Echamos 70 g de parmesano reggiano rallado por encima y empezamos con la mantecadura, haciendo estos movimientos. Tenedor en la mano derecha y cuchara en la mano izquierda. Tres vueltas con el tenedor y una vuelta con la cuchara. La mantequilla y el parmesano se van derritiendo por el calor de la pasta y gracias al movimiento se van mezclando con los espaguetis. Una vez que tenemos todo bien mezclado ya lo podemos servir en el plato. Se aconseja servirlos de inmediato y no perder ni un segundo en hincarles el diente. Repito, este es un plato pensado para disfrutar de la pasta. Por ello es tan importante optar por pasta de calidad o hacerla fresca en casa. El gran dictador es una sátira sobre el nazismo bastante divertida, a la vez que dura y reveladora. Fue una película arriesgada para Chaplin, pues Estados Unidos aún no estaba en guerra contra Alemania y Hitler era bien visto en algunos sectores, tanto económicos como políticos. Aquí la comida adquiere un nuevo significado y va siempre asociada a la violencia. La judía encarnada por Paulette Goddard es agredida a tomatazos por la policía. Astolfo Hinkel destroza un plátano cuando se siente treccionado por uno de sus hombres. Chaplin y Goddard hablan de viñedos y granjas mientras el gueto arde. Y un pudin con una moneda escondida decide quién ha de dar su vida por la patria. El momento culmen es la pelea de niños entre Hinkel y Napoloni, cuando libran su propia guerra personal a través de la comida. Unas fresas con nata, un sándwich, un salaminuna kartoffel salad, una sopa, unos espaguetis y el inevitable tartazo en la cara que recuerda los míticos slapsticks del cine mudo. El discurso final, en primer plano, rompe con la ficción. El personaje se convierte en el propio Charles Chaplin, dirigiéndose al público. Una película para enmarcar. Messi Bardot retrata la vida de antes de la guerra, solo un par de años después de que la guerra haya acabado. Es como si Chaplin le gritara al mundo, ya os avisé en tiempos modernos y el gran dictador, el mundo se va al carajo. Un asesino en serie encantador campa a sus anchas en el París de los años 30, asesinando a mujeres solas y adineradas, a las que roba todo el dinero para mantener a su familia. Moralmente, casi nadie se salva en esta visión desencantada de la humanidad. La comida tiene una función curiosa en esta película. Siempre llegamos cuando la comida está terminada o nos vamos cuando está a punto de empezar. Ocurre en las casas, en los restaurantes y en las celebraciones. Solo vemos comer a los oprimidos. Un par de gatos de la calle. Uno come sobras y otro toma leche. Una sirvienta maltratada cenando chuletas que provocarán su despido. O una joven desdichada recién salida de la cárcel, a la que Monsieur Bardot prepara unos huevos revueltos. Luego, cuando esta chica se convierte en la amante de un poderoso fabricante de armas ya no la vemos comer, solo pagar la cuenta. A uno de los personajes no precisamente oprimido lo vemos comer un croissant con el café, pero no lo come para alimentarse, sino simplemente por placer. La bebida es crucial también y aporta una serie de divertidos equívocos que no desvelaremos para que quien vea esta obra por primera vez pueda disfrutarla a tope. Candilejas es el segundo drama en la filmografía de Chaplin y reunió por primera vez en la pantalla a los dos grandes monstruos del cine cómico, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nadie ha sido más grande que ellos dos. Calvero es un viejo cómico venido a menos que salva a una chica de un intento de suicidio. La comida acompañará la relación entre ambos a lo largo de toda la película. Calvero empeña su violín para poder comprar comida. Las naranjas caen por la escalera, primero porque está borracho y segundo como metáfora de lo complicado que resulta esta misión para él. Cenan juntos en el apartamento. Ella, tumbada en la cama, toma la sopa de pollo recetada por el médico. Él, sentado, come lo que parecen unos crepes y un sándwich. Están muy separados, pues aún son dos desconocidos. Sin embargo, esta secuencia es clave, pues es aquí cuando empezarán a conocerse y apreciarse. Él separa las habitaciones con una puerta biombo, como queriendo a la vez apartar sus sentimientos. Cuando esa misma noche sueña con una actuación junto a ella, se come primero una flor. Luego, durante el número, le dice... Cuando acaba de soñar, ya sabemos que está irremediablemente enamorado. Durante el desayuno, juega junto a la cama con unos arenques ahumados, como si estuviera coqueteando. Este momento recuerda a los panecillos de la Quimera del Oro, que en aquella película formaban parte de un sueño. Igual que la flor del sueño de candilejas, nos lleva la vela también salada y comida en la Quimera del Oro. La asociación de ideas es increíble, porque lo que allí era sueño, aquí es realidad, y viceversa. Las naranjas, esas mismas que caían por las escaleras, ahora manchan su ropa mientras las devora con ansia. Las dificultades siguen ahí, pero la empresa ahora es diferente. Ella está a salvo. El problema es haberse enamorado. Las frutas, el café y la bebida nos ayudarán a entender el cambio de roles. En el momento en que Claire Bloom sirve el café, ya notamos que se han cambiado las tornas. Es ella ahora la que anima a él. La posición de ambos en el encuadre ha cambiado. Al principio de la película, él estaba de pie a la derecha del encuadre. Ella tumbada a la izquierda. Mirad ahora. Ella de pie a la derecha, él hundido a la izquierda. A partir de este momento la comida desaparece entre ambos, a la vez que la carrera de ella como bailarina despega. Vemos a Calvero volver a la bebida. Y a ella sentarse a comer en dos ocasiones con un antiguo amor. Solo piden la comanda. La comida nunca se ve en el plato. Hay tantas cosas que comentar de candilejas que nos llevarían horas. Es una de las películas más deslumbrantes de la historia del cine. Habla del paso del tiempo, del amor, del miedo a vivir y a sentir, de las relaciones humanas como motor del mundo, del éxito y el fracaso. El número final con Buster Keaton resulta inolvidable. Quien no haya visto Candilejas debería notarlo en una de esas listas de cosas imprescindibles que hacer antes de morir. De todas las comidas que hemos visto en este tercer bloque hay una que destaca por encima de todas las demás. Y esa no es otra que el Pudding con moneda escondida del gran dictador servido por Paulette Goddard. ¿Existió un Pudding como ese hecho por judíos en la Alemania nazi? Lo más parecido que he encontrado al de la película es el famoso Pudding de higos inglés. Históricamente quizás sea poco creíble, pero tiene toda la pinta de ser ese. Vamos a la cocina a recrearlo. Aunque tengamos en mente la idea de que los pudins ingleses son un mazacote que solo les gusta a ellos os aseguro que este que os traigo os va a sorprender. Como toda receta tradicional existe en multitud de variantes, incluida la versión para Navidad que suele hacerse en molde grande y que se presenta en la mesa de la manera más espectacular posible. Empezamos troceando con unas tijeras las frutas secas, más concretamente 175 g de higos secos, 225 g de dátiles sin hueso y 100 g de ciruelas sin hueso. Este paso debemos hacerlo el día antes de preparar el Pudding. El líquido donde las estoy echando son 100 ml de Cointreau, que creo que le va a venir genial, aunque podéis sustituirlo por whisky, coñac o cualquier licor. Vamos removiendo para que toda la fruta se empape del licor y seguimos cortando en trocitos hasta acabar. Tapamos con film y dejamos reposar toda la noche a temperatura ambiente. Al día siguiente ya podemos preparar nuestro Pudding. Aquí el resto de ingredientes, todos bastante habituales, excepto las Mix Space, una mezcla de especias que los británicos utilizan mucho en repostería. En un bol grande echamos toda la fruta seca incluido el Cointreau, que prácticamente ha sido todo absorbido. A continuación echamos 125 g de azúcar moreno y mezclamos bien. Incorporamos 175 g de miga de pan, yo le he puesto miga del día anterior. Echamos 100 g de nueces peladas que rompemos bruscamente con las manos. Esto es una aportación mía, creo que el toque crujiente de las nueces le va a venir genial. Mezclamos todo bien e incorporamos una cucharadita de Mix Spice. Si no tenéis, podéis sustituirlas por un poco de canela, jengibre, nuez moscada, en fin, las especias que os guste incorporar a vuestros postres. En cualquier caso es muy fácil conseguirlas online. Aquí tenemos 50 g de harina integral, a la que le hemos añadido 8 g de levadura química o baking powder. Mezclamos bien y también al bol. Ahora le toca el turno a la naranja. Vamos a echar tanto la ralladura de una naranja como el zumo. Hemos visto la importancia de las naranjas en candilejas. Luego veremos como Chaplin las usó en otras de sus películas. Para él la naranja simbolizaba el enamoramiento. Me encanta estrujar la naranja al más puro estilo de Jamie Oliver. Mezclamos bien. Cascamos un huevo tamaño L, lo batimos ligeramente y al bol. Cascamos un segundo huevo del mismo tamaño, lo batimos y al bol. Mezclamos de nuevo, esta vez necesaria con las manos, porque ya os digo que o metemos las manos o esto no lo salva a nadie. Así que manos en la masa y a mezclar con entusiasmo. ¿Veis como ha cambiado de color? Ahora sí que están todos los ingredientes bien mezclados y tenemos una masa manejable. Echamos spray desmoldante en los moldes y los rellenamos. Para hacerlos individuales podemos utilizar moldes para flan. Los debemos rellenar hasta el borde. En total voy a utilizar 6 moldes de flan pequeños y el resto de la masa la podemos echar en un molde más grande. Tapamos los moldes bien con papel de aluminio, con esto evitaremos que les entre agua al ponerlos al baño María. Los ponemos dentro de una bandeja de horno y echamos agua caliente hasta cubrir más o menos la mitad de los moldes. Horneamos con el horno precalentado a 170 ºC durante una hora. Desmoldamos ayudándonos de una puntilla y servimos todavía calientes con una generosa cantidad de nata montada. Aunque por sí solos están muy ricos, acompañarlos de nata es muy, muy recomendable. Es una gozada llenar cada cucharada con pudin y nata. Notaréis el contraste de textura, sabor y temperatura. Si os sobran podéis conservarlos en la nevera y antes de servirlos calentarlos unos segundos en el microondas. Ponemos el figui pudding más grande en una sartén de acero inoxidable, bañamos en coñac, bajamos la luz y flambeamos. Este espectáculo es solo apto para adultos, podéis montarlo en la mesa a modo de presentación, vuestros invitados alucinarán. Tras el dramón de candilejas, Chaplin volvió a la comedia con un rey en Nueva York, su particular ajuste de cuentas con la caza de brujas que provocó su marcha de los Estados Unidos. La comida y la bebida vuelven a tener un gran protagonismo, pero nos centraremos especialmente en dos momentos que nos vuelven a recordar al personaje de Charlotte, como si fueran un ejercicio de nostalgia. El primero cuando Chaplin y su sirviente piden caviar y sopa de tortuga en un restaurante. El ruido del lugar hace imposible la comunicación hablada, así que Chaplin opta por la mímica. Mirad como hace su comanda. Primero el caviar, luego la sopa. El segundo momento viene cuando visitan un colegio para niños problemáticos. Allí Chaplin conoce a un pequeño mocoso idealista y vehemente, con el que tendrá una relación que nos recordará a la de su primer largometraje, El Chico. La comida aparece a lo largo de toda la secuencia. Primero en una masa para dulces en la que trabaja uno de los niños. Luego una sopa que saca, en nuestro protagonista, al niño que todos llevamos dentro. Finalmente, una tarta que ha sido forrada con el sombrero de Chaplin y que sirve para rematar la secuencia. Esta tarta con sombrero nos recuerda a otro de los grandes cortos de la época muda, El Peregrino. En aquella ocasión, el sombrero servía para forrar un bizcocho de chocolate. La nostalgia del director se transmite al espectador. La absoluta falta de química entre Marlon Brando y Sofía Loren malograron la última película de Chaplin, La Condesa de Hong Kong. La relación entre ambos actores durante el rodaje fue nefasta, hasta el punto de que Marlon Brando masticaba ajos crudos antes de las escenas donde se besaban. Gran parte de la acción se desarrolla en el camarote de lujo de un político americano, donde se esconde una descendiente de aristócratas exiliada en Hong Kong. Allí corre el champán y se pide comida hasta en tres ocasiones. Sofía Loren desayuna con entusiasmo unos huevos revueltos y unas tostadas. La comida es simple y más para una supuesta condesa, pero ese entusiasmo refleja la vida tan complicada que ha llevado desde que salió de su país. ¿Recordáis la naranja que comía el payaso Calvero tras enamorarse en Candilejas? Mirad con qué juguetea el político cuando se enamora de la condesa. Sí, una naranja. Vemos también naranjas con la misma función en luces de la ciudad y en tiempos modernos. Nuevamente la asociación de ideas entre películas. Aunque no sea la mejor película de Chaplin, la condesa de Hong Kong es muy entretenida y agradable de ver. Los secundarios salvan el conjunto, especialmente Patrick Cargill en el papel del sirviente Hudson. Aquí tenemos a Tippi Hedren, la inolvidable protagonista de Los pájaros de Alfred Hitchcock. Si algún día pasáis por Bebei, en Suiza, no dejéis de visitar la famosa estatua que hay de Chaplin frente al lago Le Mans. Tampoco olvidéis visitar el pequeño cementerio de la ciudad, donde está enterrado tanto Chaplin como Ona O'Neill, su última mujer. Y tampoco os saltéis la visita a la casa donde el director vivió los últimos años de su vida, hoy convertida en museo. Este museo estaba en construcción cuando estuvimos en Bebei, y no lo pudimos ver, pero seguro que es muy interesante. Hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en la próxima entrega de La Comida en el Cine. ¡No faltéis!